que ya lo hace cuando le da la gana que se yo para donde que tu lo va a hacer porque tu brinca coquilla ahora es el ping ¡No! ¡Nada! ¿Por qué hago otra cosa? ¡Míralo, como yo le vi! ¡No lo hizo! ¡Está muy hipócrita! ¡No lo hizo! ¡Datia, loco! ¡Esto no te quita! ¡No lo hizo! ¡Esta es monstruo de plástico! Ahora me va a tirar hacia arriba. pero que yo me moví loco este vaquero lo que ni con aim posible si ven y vienen que ven la porquería esa muy lejos a lo tramposa a lo que no quiere dejarme en la de llena mira lo que hizo este payaso ¿que va a hacer? el mejor no se entiende por qué cuando estoy pendiente parece que lo sabe loco ¿que va a hacer? una maldita tramposa no no mamadice y le falta otra esa que es más rápida loco esto lo habita que le doy bien ay no ya no creo que está porquería eso es lo que les encanta eso la mentirosa ahí va que fue no tienes rango que necesitas eso para ganarle a un vaquero loco la cabeza esa no 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 hagas eso Peleas como el hombre que tú eres No importa, tú me entendiste No, no, no Bálvara, Dios mío, no te dio Pasé otro movimiento, no ¡Va, no! Me toca a mí de nuevo Ok ¡Tú eres la comandreja! No te quedas empatado Mira, me pusieron señalmática para que yo no me llenara Si con un pie mamado tú me vas a hacer agua Maldita gringa fea Es que ya no puede venir a hacer lo que le dé la gana O sea, a brincar Lo que tú haces es tu basura Lo que tú haces es tu basura Colin ¿Qué es lo que tú has tenido? ¿Qué es lo que tú...? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Te ves lo que te va a hacer? ¿Te vas a hacer algo zainte? ¿Tú has beads etcétera ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿No has thy vendacked? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Tú sabes qué me va a hacer? ¿El 섞fter, si os toucha el mercado no me dejes hacer el cinematic esta mujer loco, hizo trampa no, 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 ya me tiene que entrar con lo mismo bálvara, trancosa, hijo de la gana yo te lo digo, como que ya lo hacemos, hay dos no no dita vida, tu eres una tramposa, tramposa, tramposa tu lo que sabes, hackear con ese movimiento, es un hombre trancosa al final haciendo lo que vos quieres alguien se me olvidó que eso me daba quiere ser asi, porque le toca ¡Me toca! ¡A mí! ¡A mí! ¡Cacazo! ¡Usted no sirve! ¡Me deja hacer 100! ¡Hace el poder y ajeno! Yo lo siento por ti, bendita ¡Cherow! ¡Gigante! Ni me dejan terminar la animación ¡Nadie! ¡Os quiere! ¡Pla! ¿Cómo que es? ¿A qué tal es? ¿A qué tal es ella? Aunque ella fue más fácil que los monstruos de ella al principio del mundo